Necesitamos un urologo Vamos a hacer los de vidas Recordando Aquellos pasajes tan elegantes Con suerte como dice de Cuba Aceres, pa'lante En el barrio de la gachimpa Se ha formado la corredera En el barrio de la gachimpa Se ha formado la corredera Allá vuelieron los bomberos Con sus campanas y sus hileras Allá vuelieron los bomberos Con sus campanas y sus hileras Tuvido Hey, hey, hey Esto es un ensayo Esto es un ensayo Así que podemos empezá otra vez No, no, no Es que no era así Esto es un ensayo No, no Si quieren que vayamos Si quieres que vayamos Recuerde mi instrumento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!